que llega a los palomos que todos son iguales si tú te consanguiñas en un grado de azul todos tus palomos son azules con buena cola con buena cabeza buen porte todos son iguales cuando llegas a esos palomares te encuentras pintos azules en eso eso es un palomar de palomos locos dime los morrieros que crees de los morrieros de la liga vamos de la liga del trabajo que está haciendo el cubano con el morrieros no a mí de hecho no me gusta morrieros mi amigo el difunto chino del trampe siglos llegó muy bien y tuvo buenos resultados con esa paloma el chino del sap pedrito de plaga cuando lo digo con la paloma de nani millonario pero el morriero como tal a mí no me el morriero es un palomo negras técnico el morriero es un palomo que tú sabes que es un cajón no es como el de nosotros como el criollo es un cajón con la chuva no pudiste soltarlo en dos días cuando los sueltas hace pus y no viene más es un defecto el mayor defecto que tiene el morriero el morriero es un palomo que tiene buena solución es coger de palomas el vuelo ni hablar tú sabes que los morrieros todos vuelan muy bien de hecho la gente llegaba a mí casi pensaban que yo tenía morrieros no no los palos míos son los normales naturales lo que vuelan bien como volaba el palomo antiguo le paga un poco entonces ese tema de la alimentación si está perdido vamos vamos